Música ¿Dónde están los que oyen mi palabra? ¿Dónde están los que dicen que me aman? ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué nada más allá en el templo reconocen que yo soy su Señor? Ven que estoy enfermo, pero nadie me visita Ven que estoy amendo, y no me dan de comer Ven que estoy caído, pero no me dan la mano Ven que estoy sufriendo, no les importa mi dolor ¿Dónde están los que oyen mi palabra? ¿Dónde están los que dicen que me aman? ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué nada más allá en el templo reconocen que yo soy? Soy su Señor Ven que estoy desnudo, pero no cubren mi cuerpo Saben que estoy prisionero, y no me vienen a ver Ven que estoy caído, pero no me dan la mano Ven que estoy sufriendo, no les importa mi dolor ¿Dónde están los que oyen mi palabra? ¿Dónde están los que dicen que me aman? ¿Por qué me dejan solo? ¿Por qué nada más allá en el templo reconocen que yo soy su Señor? ¿Dónde están?